La entrada de la casa Cochera Cochera para tres carros Cochera para tres carros Está libre y hay dos carros allá adentro Pequeño jardín Al frente Vamos a fondo Vamos por afuera primero Vamos por afuera primero Espacio Sirve para cochera y barbecue Sótano Sótano con pozo de agua Gracias 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 Parte de atrás de la casa Parte de atrás de la casa Cuarto de filas Tanque de agua Tanque de captación Para escasez de agua Por escasez de agua En algunos tiempos Ya casi no se da Entra a la parte de atrás De la casa A la cocina Comedor Sal Pasillo Para dos cuartos Planta baja Baño común Baño común Dormitorio Con baño Entrada principal Entrada principal Esta mano la puso Entrada principal Segundo piso Algo más que habla Como la Para herramientas Algo así ¿Qué? Sí No hace pegamientos Entrada Segundo piso Esta casa es grande Sí La sala La sala La sala Y la sala Segundo piso Termitorio principal Balcón Baño principal Tienda con jacuzzi Segunda habitación Planta alta Baño Tienda con jacuzzi